sino también a una gimnasta que es Mugina, que puede ser la gran revelación. Estamos viendo imágenes ahora de Nadia Comaneci, donde se obtuvo la más alta puntuación. Nadia Comaneci sigue siendo la reina de la gimnasia y concretamente en este aparato, después de este pequeño desconcierto que ha habido de cambios, primero Nadia Comaneci, luego Nelly King, las dos empatadas, por fin Nelly King, luego Comaneci, tercera Mugina, hay tres pruebas. ¡Gracias! 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 Gracias.